¡Muchamente! Buenos días a España, te presento al futuro Un ignorante hablando, hijo de puta y sin un culo Puro gracia mismo, engojada en fina Que opera de Saturno con su futuro del chino No es matemática, es pura atracción, la credición La voz empática, hermética, métrica y técnica Como el tercero, la pregunta Una mala conexión de la junta, la tía esquiva de una peña métrica Italia brinda carcasa de la marihuana Yo tengo un filo que dispara mis carnes, no me resulto un lío Ni uno contra 20 no se queda chivo Corrente por la mente no es diferente a Olivo Y el disco fuma en el gimnasio Olen como una nena en su cuerpo, es beneficioso y compasión en su servicio Despacio, tú que coño sabes lo que gano en cada concierto, me escuchas En el espacio, te meto en un tubo y subo y llegas a Tragali Tengo un pistol y te dibujo lo que sea Morali El brujo como líneas de tal y cual Y no lo he dado y subo en el cubo de Natali GEDESIS, 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 GEDESIS Te vi mi hipotecilla uno, GEDESIS Me ven un compromesito, me ven mis hijos y mi patasí Es el paréntesis Hoy vuelvo al tintero, hip hop sin fero, sin pelo Si mi destino me cuero Yo te quiero presentar hasta el cielo entero Esta mierda va a quitarse el sombrero Buenas tardes, yo te viene a hacer rimas de culo Te levantan del sofá y te mandan a tomar por culo Tengo 27 y sigo en casa, compro una mamá Tiro 24 y si fracaso, pongo una mamá No es el caso de vasos, frases y oraciones Mis sílabas son llamas y desflagraciones Llego una de que hacía chico, juega un tono más y ablico Solo mis instancias de ricos de tu ejemplo La gracia, que ni antes de esta en doble estilo Que tiene el señor de los anillos, que no tenga burro Grande boy, de nombre de competición Yo, intento verlo de la cuarta conjugación ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos hoy? ¿Uni? Yeah Nosotros estamos en Barcelona Que rompía la joya de JC Mediar a marchar de las venderianas Que sigue el bloc que brindaba muerto Trante con dulce chanque Y yo disparo, chico suelto Tengo un lema nuevo, nuevo Enfragmento enropea, no lo sé Si no te gusta mi LP, guardamos dos tres Línea al MP3 Descargo desde videos de rap A episodios de partos tres A la mierda al contrato O si comenté barato O si con el plato triunfante Golpeo con este aparato Con los gran relatos de cada dan boy Niño, menos de que en cuatro Iba a leer Daniel Depoy Niño Mi estilo da calor, como placas solares Que pide la pudor, como cagar en pares Se le basura, me producen al fomento vales No te confundes a los altares No me compares No te cruces con ese Michael Knight No se perdáis lo verdadero de los U-HIGH Discusiónáis, por norma no funcionáis ¿Quién? Y tú te quieres informar, no me folláis ¿Quién compite? Yo lanzo bolas de creeper Raperos necesitan trabajos de babysitter No te confundes morirás Porque voy a acabar el coche No me捐jame no me lo sabéis No me voy a acabar el coche No me voy a acabar el coche No te confundes Yo uno contra veinte en sins Yo te sigo para risito Es mi único que consist Entre paréntesis Hoy muerto el tintero Hip-hop sin cero Sin cero Sin cero Similes tiro de tuero No te pierdas por ser como el patrero Me saliendo pa quitarse el sombrero ¡Suscríbete al canal!